No le voy a creer, baby, en serio, baby, DJ Cloud Todavía tengo ganas de llamarte, todavía no entiendo por qué ya no estás Todavía no sé si voy a recuperarte, no sé qué pasará Pero no, pero no, no me voy a dejar por ti yo Yo lo vuelvo a intentar, pero no, no me voy a dejar por ti yo, por ti yo Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte desde que te perdí Solo pienso en besarte, tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte desde que te perdí Solo pienso en besarte Si todo fuera como en la escuela y besarnos de nuevo como en una novela Yo te bajo las estrellas si tú quisieras, yo daría todo para que te comieras Es que yo conozco tu punto, baby, yo lo más que extraño me hace ese sabor a cherry Ese cuerpo heavy que me prende, que no estás conmigo me sorprende Mi corazón no entiende, aunque sigo vivo, mami yo quiero verte, yo extraño tus suspiros Baby, yo me pongo nervioso cuando te miro, quiero mordarte al cuello como un vampiro Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte desde que te perdí Solo pienso en besarte Solo pienso en besarte Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte desde que te perdí Solo pienso en besarte No te quiero saber nada, te buscaré, yo le voy a llegar Aunque en la policía yo tenga que preguntar Con el weys del corazón te voy a encontrar Y apenas que lo haga más Haré todo pa' que usted te entienda Que contigo voy a toa ¿Qué tengo que hacer pa' que comprendas? Haré todo pa' que usted te entienda Que contigo voy a toa ¿Qué tengo que hacer pa' que comprendas? A veces va por esto que no te quiero ver, pero Quiero volver a hacer todo lo que te hacía Y poder complacer todas tus fantasías Solo quiero volver a esta cama vacía Sabes que yo soy tuyo y que tú eres mía Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte desde que te perdí Solo pienso en besarte Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte desde que te perdí Solo pienso en besarte Música ¡Gracias!